La alcaldía de Medellín a través de la plataforma Medellín Me Cuida y con el trabajo en campo para caracterizar la población más vulnerable, liderada por los gerentes de cada comuna y corregimiento, continúa la entrega de apoyos económicos y alimentarios para enfrentar la cuarentena decretada por la emergencia ante la expansión del coronavirus. Así lo informó el secretario de gobierno, Esteban Restrepo. Durante los últimos días se ha desarrollado la entrega de una nueva etapa de apoyos económicos a las familias que todavía no se han logrado activar laboralmente y deben permanecer aisladas en sus hogares. Esta semana se han realizado 72.000 consignaciones de 100.000 pesos. A través de Medellín Me Cuida hemos entregado más de 650.000 ayudas a las personas más vulnerables de la ciudad. Hemos entregado cerca de 310.000 transacciones a través de las redes de Efecti y Gana y hemos entregado alrededor de 350.000 mercados entre el plan de alimentación escolar, Buen Comienzo y cerca de 100.000 mercados que recolectamos en la Donatón por Medellín. En Medellín estamos cuidando a la gente. El uso de Big Data continúa siendo una herramienta fundamental para localizar las zonas donde se requiere mayor apoyo.